¿Qué tal? Muy buenos días. Yo vengo en representación de la Asociación Charolac Charbriker Book de México. Mi nombre es Lionel Crosby. El día 7 de octubre tenemos nuestro juzgamiento aquí en las instalaciones de la Unión Ganadera. Gracias a Dios estamos de vuelta aquí, gracias al Consejo Directivo de la Unión por recibirnos y abrirnos las puertas nuevamente. Y les queremos informar que después de varios años de ausencia vamos a tener ganado de otros estados de la República. Nos van a acompañar del estado de Nuevo León, tres ganaderías con ganado charay. El ganado charay es una cruza entre el ganado braman y el ganado charolais. Está agarrando bastante impulso aquí en el estado de Chihuahua. Y nos da mucho gusto recibirlos aquí en Chihuahua. Se tiene la idea de en un futuro hacer una exposición nacional de ganado charay aquí en Chihuahua. Y también vamos a contar con 123 ejemplares de la raza charolais y charay que son nativos de aquí de nuestro estado. Va a ser un juzgamiento bastante grande. Los invitamos a que nos acompañen. Vamos a empezar a las 10 de la mañana con la raza charolais y por la tarde nos vamos con raza charay. Y van a entrar al juzgamiento también las razas de Nuevo León, los participantes de Nuevo León. Gracias. Gracias, Donel. No sé si gustes pasarle el micrófono.